Juan Pablo Rosotti, de vuelta a las pistas en esta fecha más que especial para el turismo nacional Sí, así es, obviamente es la última carrera, así que muchas emociones Nada, la verdad que es un marco de público inmensa Y bueno, eso es lo que nos deja tranquilo, que la gente y el apoyo que nos está dando Tanto a mí como a la categoría es excepcional Así que bueno, nada, a disfrutar este fin de que se va a pasar rápido Con un auto muy especial detrás tuyo, el Ford Escort Con el que conseguiste varias cosas importantes Y bueno, ahora ya con el vento, ¿cómo viste estos entrenamientos? Sobre todo el primero de este sábado Bien, la verdad que bien, anda muy bien el vento, anda rápido Obviamente es una categoría muy competitiva Hay cuarenta y pico de autos, así que nada, estamos bien, estamos lógicos Así que bueno, vamos a ver este entrenamiento, que es el segundo, como quedamos Y a ponerlo mejor para la clasificación Perfecto, Juan Pablo, a disfrutar este fin de semana Y sobre todo, bueno, ¿será el último baile? Esperemos, ¿no? Así es, así es, así es, es la última carrera Así que me despido, de una manera por lo menos profesional Así que bueno, vamos a ver en qué área seguimos dentro del ligado al automobilismo Pero dentro de las pistas, obviamente, es la última carrera Perfecto, a disfrutarlo Muchísimas gracias, un saludo grande para todos